A ver, ahí va el corrido de los gallos finos. Aquí está el camarógrafo. ¿Listo, hijo? Sí, sí. A ver, que no te sape ahí. ¿Listo? ¿Listo, hijo? No, no, vámonos para afuerita. Se salieron para afuera y se aparitaron de la bola. Y a los poquitos momentos se oyen tiros de pistola. José le dio a Delfino, Delfino, luego cayó. Con la pierna malherida, de ahí no se levantó. José corrió para el cerro y la vueltita le dio. Quiso salirse del rancho, pero todo le falló. Ellos no se veían las caras porque se tenían coraje. Con sus hijos y ante Julio hicieron un homenaje. Por ellos fue quien se hablaron, se hicieron buenos amigos. Y ahora todos viven bien y son muy buenos vecinos. Yo ya me voy y me despido. Yo ya me voy pa' mi casa. Así nos puede pasar a cualquiera una desgracia.